Pues, me da gusto presentar el día de hoy a Efraín Mendicuti. Efraín es un líder, digamos, en el tema de talento y en la industria digital. Nos compartirá su charla el día de hoy. Efraín fue el primer colaborador de Twitter en México. Digamos, fue el miembro fundador de Twitter en México y lleva actualmente el desarrollo de negocios en América Latina. También colaboró en Google, es coach, certificado, también es académico, comparte su conocimiento en una institución educativa. Y, por si no fuera poco, además Efraín ha fundado su propia marca y Diálogos en Confianza es uno de sus canales digitales donde comparte entrevistas, charlas, bueno, semanalmente. Entonces, la verdad es un gusto, Efraín, compartir esta mañana contigo. Te agradecemos a nombre de MéxicoPuede.mx todo tu entusiasmo, tu propuesta de decir yo hoy a compartir mi conocimiento. Y, la verdad, encantados de tenerte. Y, bueno, pues los dejo con Efraín para que pueda compartirles esta charla de liderando un nuevo talento, ¿no? Entonces, de ahí te invito también a que escribas todos tus comentarios a Efraín, preguntas, para que aproveches al 100% esta charla. Bienvenido, Efraín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Genaro. Muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos están acompañando. Qué, de verdad, qué gusto poder estar con ustedes. De nuevo, gracias, Genaro, y gracias a todo el equipo de MéxicoPuede por permitirme ser parte de esta iniciativa y de compartir con ustedes un tema que a mí en lo personal me apasiona, me encanta, que es el tema del liderazgo. Tengo dos grandes pasiones en la vida, el tema del liderazgo y desarrollo de talento y, por otro lado, el tema de la transformación digital y ayudar a empresas. Y he sido muy afortunado porque he podido trabajar durante los últimos 25 años ayudando a transformar la industria publicitaria en México en términos de adopción y transformación digital. Y, entonces, en este momento en el que puedo reunirme con grupos como ustedes, como el suyo, y poder platicar con todos ustedes de la unión de estas dos grandes pasiones, bueno, qué mejor, ¿no? De verdad, muchas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Una precisión rápidamente nada más, Diálogos en Confianza es un programa de mi querida amiga Cristina Jauregui y también de Fer Tapia. Mi programa, mi podcast se llama Conversaciones DLC y es un formato muy parecido también, pero Diálogos en Confianza es de Cris y de Fer y de otras dos extraordinarias conductoras que ahorita no me acuerdo el nombre completo. Pero, bueno, déjenme empezar platicando con ustedes sobre por qué estoy platicando con ustedes de este tema de liderar un nuevo tipo de talento en este momento que estamos atravesando. Y es que, de alguna manera, los mundos colisionaron y aunque nos venían avisando de esta colisión, tratábamos de procrastinar, ¿no? Y las empresas estaban todo el tiempo tratando de procrastinar este proceso de transformación digital. Y entonces decíamos que no era urgente, o no decíamos, perdón, decían algunos que no era urgente, que no era necesario, que no estábamos listos, que todavía faltaba mucho tiempo, hasta que de repente, ¿qué creen? Un buen día, como dice el buen Bob Fishburne, el marketunist, llega COVID y nos manda a todos los que tenemos la posibilidad de poder hacer nuestro trabajo y nuestro rol desde nuestra casa, nos manda a todos a trabajar desde nuestra casa, de manera remota, a distancia. Y entonces nos damos cuenta que realmente la tecnología sí estaba disponible ya para hacer eso, porque literal, de un día a otro, de la noche a la mañana, prácticamente, suspendimos actividades en las oficinas, nuevamente, quienes podíamos tener un rol o somos afortunados, lo suficientemente afortunados para tener un rol de oficina y nos pudimos mover a nuestra casa y conectarnos y hoy estamos conectados aquí, todos nosotros, cada quien en distintos ciudades y estamos compartiendo un rato. La tecnología ya estaba disponible para absolutamente todos nosotros. Lo que no estaba realmente, lo que no habíamos terminado de procesar era el cambio de mindset, el cambio de mentalidad que nosotros mismos, como líderes, teníamos que hacer. Y entonces, cada vez que nos llegaba la notificación o el aviso, o los pequeños, ¿saben? Esos pequeños avisos que te van llegando a lo largo de la vida, que nos teníamos que actualizar, hacíamos lo mismo que cuando nos sale este cuadrito en la computadora. Tienes que actualizar, tienes que reiniciar y en lugar de actualizar, ¿qué hacemos? Le damos clic a después, más tarde, al ratito, otro día, hasta que es inevitable que la computadora se detenga y ya no haga nada más. Y eso es lo que le está pasando de repente a muchas personas. Y entonces nos damos cuenta que los que tenemos, nuevamente, los que tenemos que hacer el cambio de mentalidad somos nosotros como líderes, no la tecnología. La tecnología ya está disponible para nosotros, lo estamos viendo todos los días. Y entonces, parte de ese cambio de mentalidad es que tenemos que dejar de lado el querer un mapa en particular de cómo hacer las cosas. Una de las cosas que detuvo o que, de alguna manera, promovió esa larga, larguísima procrastinación en el proceso de transformación digital de muchas empresas, era porque decían muchas empresas que querían un mapa. La fórmula secreta, el paso 1, 2 y 3 de esa transformación digital. Y piénsenlo, ¿no? Cuando, ¿quiénes de ustedes llegaron a utilizar la guía Roji antes de que existiera Google Maps o Waze? Y usábamos la guía Roji, sacábamos nuestro mapa y entonces lo veíamos en el papel, ¿no? Y buscábamos la página 24 en el cuadro H75 y entonces ubicábamos a donde queríamos ir, veíamos el trayecto que teníamos que recorrer y nos ubicábamos, nos orientábamos hacia dónde teníamos que ir. Después llegaron estas soluciones maravillosas, pero a pesar de que son maravillosas, lo que también sucede es que nos volvimos totalmente dependientes, ¿no? Y entonces ahora si estamos acostumbrados a que Waze nos diga exactamente da a la derecha, voltea a la izquierda, detente, etcétera, tráfico adelante, un accidente, date la vuelta para acá. Y entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a perder la capacidad de orientarnos nosotros mismos. Y eso es lo que nos sucede también en un proceso de transformación. Porque queremos el mapa y no necesitamos el mapa. Lo que necesitamos es orientarnos, lo que necesitamos es una brújula, lo que necesitamos es un norte que nos permita tener una visión hacia dónde queremos ir y hacia dónde y cómo queremos avanzar en este proceso de transformación. Y entonces, parte de ese cambio de mentalidad también tiene que ver con romper viejos paradigmas. El viejo paradigma que la sociedad y el mundo corporativo, los negocios nos ha vendido, es que la única manera de crecer en nuestra carrera, que la única manera de crecer como negocio, como organización, es hacia arriba, tomando el elevador o la famosa escalera corporativa para subir hacia arriba. Nada más, ¿no? Solamente vertical. Cuando en realidad, cuando empezamos a hacer este cambio de mentalidad y dejamos ese fixed mindset, o esa mentalidad fija, y cambiamos por una mentalidad de crecimiento, nos damos cuenta que lo que podemos hacer y podemos desarrollarnos es hacia todos. Como dicen en inglés, branching out, extendiendo nuestras ramas hacia otros lugares, hacia otras oportunidades, no nada más creciendo de manera vertical, sino horizontal y en diagonales y en 360, hacia distintas oportunidades. Y es una de las primeras cosas que el talento digital hoy día está haciendo. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Porque eso es lo que justo este talento digital, hoy, conocido como los nomads, está haciendo. Pero antes de llegar a eso, déjenme platicarles por qué hablo tanto transformación digital y por qué es importante. Si lo piensan, durante los últimos años hemos pasado, durante los últimos 30 años, hemos pasado por tres fases en el proceso de transformación digital de las organizaciones. La adopción digital, la optimización digital y la transformación digital. La adopción digital fue ese momento a mediados, finales de los noventas, inicios de los dos miles, cuando las personas decían de internet que era solamente una moda, era solamente pasajero, era una pérdida de tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Mi favorito era del que decían que nadie lo usaba. Yo he sido tremendamente afortunado en mi carrera porque he tenido la oportunidad de participar en esta industria y participar del proceso de transformación digital de la industria publicitaria de mercadotecnia en México y en América Latina desde 1997. Y entonces me ha tocado poder ayudar a muchas organizaciones en esos procesos y empezar a entender mucho de lo que están haciendo. En aquel entonces les estoy hablando que el porcentaje de la inversión en publicidad que se iba a plataformas digitales no llegaba ni al 1%. El primer estudio de inversión publicitaria que se hizo en México por el Interactive Advertising Bureau fue en el 2005 y se estimaba que la inversión no ascendía ni siquiera al 2%. Esa era la fase de adopción digital. Y entonces, ¿cómo ha cambiado esa conversación ahora a este momento en el que a reportes del abril del año pasado habíamos más de 80 millones de usuarios? Me parece que ahorita somos 82 millones de usuarios de Internet en México nada más. Estamos conectados más de 8 horas todos los días a la red. Y la inversión publicitaria en medios digitales de toda la inversión que se invierte en publicidad y en mercadotecnia en nuestro país entre el 30 y el 50% de ese presupuesto se dedica ya a plataformas digitales. De menos del 2% al 50%. Y entonces, ¿qué sucede? Que llegamos a un momento de optimización digital. ¿A qué me refiero con optimización digital? Me refiero a un momento en el que o una fase en el que las empresas y los negocios hemos utilizado y hemos aprendido a utilizar las plataformas digitales para optimizar nuestros modelos de negocio. Hemos aprendido a utilizar las plataformas digitales para poder apuntar mejor nuestra comunicación o targetear mejor nuestra comunicación para escuchar a nuestros clientes allá afuera, para poder vender en línea, para utilizar bases de datos de manera mucho más eficiente y más eficaz, tener procesos de data analytics mucho más puntuales, mantenernos en comunicación directa y constante todo el tiempo. Ese es el momento de optimización digital. Pero ahora nos damos cuenta que todo lo tenemos al alcance de la mano. Es más, ni siquiera al alcance de la mano, al alcance de la punta de nuestro dedo. Porque entonces, picamos aquí, queremos ver lo que está sucediendo en el mundo, le damos clic a Twitter y abrimos Twitter y vemos lo que está pasando en el mundo. Queremos entretenernos un rato, nos metemos a TikTok o a YouTube, queremos buscar un tutorial, nos metemos a YouTube, queremos compartir las fotos de nuestras vacaciones, lo que estamos haciendo, estamos ahí en Instagram, queremos buscar información, queremos comunicarnos con nuestros equipos en Slack, en WhatsApp, etcétera. Queremos hacer compras, queremos llamar a un Uber, queremos ver por dónde irnos. Todo lo tenemos al alcance de nuestro dedito. Y entonces, nos damos cuenta que salimos a la calle y vemos esto. Y en lugar de ver un auto, lo que estamos viendo no es más un auto, sino una plataforma de hardware y de software que con cada actualización remota, por ciento, a distancia, por cierto, obtiene la capacidad de hacer muchas más y mejores cosas también. Nos damos cuenta que estamos viviendo en un proceso de transformación digital, de verdadera transformación digital, donde ya no nada más estamos usando los recursos o las plataformas digitales para optimizar nuestros modelos de negocio, sino para crear nuevos modelos de negocio. Esa es la transformación digital. Y entonces, hay muchísimas personas que han entendido que el proceso de transformación digital les permite hoy no tener que tener una televisora o una radiodifusora atrás para tener un podcast, para tener un programa de radio, para tener un programa para poder hacer tutoriales, para poder crear videos y ponerlos ahí afuera y compartir su conocimiento. Nos damos cuenta que hay grupos increíbles como este que está en pantalla, Pomplamus, que se dedica a hacer sus propios covers, a producir sus propios discos a producir sus propios conciertos, vender sus propios boletos, vender su propia parafernalia, no dependen de ninguna disquera y más aún entendieron el modelo de los nomads, del nuevo talento digital. Y este señor que ven ahí con la guitarra de barba se llama Jack Conte y él es el fundador y CEO de una plataforma que se llama Patreon. Y en Patreon lo que podemos hacer nosotros como usuarios es como su nombre lo dice, ser los mecenas de estos artistas y estar donando al trabajo de estos artistas. Y estos artistas se han dado cuenta que pueden seguir creando y pueden poner su arte a disposición de los demás y la gente lo puede disfrutar. Y entonces empiezan a encontrar oportunidades nuevas, nuevos modelos de negocio. Y estas personas que han entendido estos nuevos modelos de negocio, de estas oportunidades, son las personas que conocemos como los nomads. Y hay un libro maravilloso que les quiero recomendar que lean que se llama Nomads por Raquel Roca, una periodista, conferenciante y autora española. Por ahí hay un episodio si quieren escuchar el episodio de Conversaciones DLC de mi podcast Entrevistando a Raquel búsquenlo en EfraínMendicuti.com o en Conversaciones Hashtag DLC en Spotify pueden buscarlo y es el episodio si mal no recuerdo 4041. Y entonces me gusta mucho este libro porque nos ayuda a entender mucho de las actitudes y los comportamientos de los nomads o nómadas del conocimiento hoy día. Esto es bien importante, nómadas del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Tienen distintas características estos nómadas del conocimiento. La primera característica es que son gestores del conocimiento. ¿Qué quiero decir? Son personas que reconocen la importancia de estar aprendiendo todo el tiempo y además reconocen la importancia de desaprender viejos hábitos y aprender nuevas cosas y reaprender algunas otras. Y también son gestores del conocimiento porque han entendido que la única o la mejor manera de aprender es compartiendo lo que están aprendiendo. Entonces, no solamente están estudiando, están enseñando, están compartiendo todo el tiempo. Otra característica de los nomads o nómadas del conocimiento es que son creadores de oportunidades. Es decir, hay un dicho por ahí que me gusta mucho que es las oportunidades se aprovechan cuando nos encuentran trabajando. La inspiración te encuentra trabajando, ¿no? Y es muy cierta, pero no nada más se trata de aprovechar las oportunidades que nos llegan en ese momento, se trata de crear más oportunidades para los demás. Así como el caso que les platicaba de Jack Conte y Patreon y el grupo Pomplemus. Son creadores de oportunidades porque entienden que la tecnología hoy nos permite crear nuevas oportunidades o nuevos modelos de negocio y crear oportunidades para los demás. Los nomads o nómadas del conocimiento también son alfabetizados digitalmente. Es decir, conocen bien las plataformas digitales y aunque unos se pueden especializar más en unas que en otras, entienden el ecosistema y cómo pueden aprovechar estas plataformas para poner este conocimiento y estas oportunidades a disposición y a fácil acceso de los demás. También son muy enfocados en las relaciones interpersonales, es decir, le ponen mucho valor a la relación con las personas, a crear relaciones de valor, a no nada más estar buscando la pura transacción, sino realmente hacer cosas por los demás. Estos nómadas digitales, además, son muy resilientes y son muy flexibles porque han tenido que ir aprendiendo sus propios modelos de negocio y finalmente no tienen fronteras físicas ni fronteras de edad. son personas que saben que pueden estar trabajando y sentados en la Ciudad de México haciendo un webinar que pueden estar viendo en cualquier otro país. A mí en lo personal, por ejemplo, me emociona muchísimo cuando me meto a ver el reporte de escuchas del podcast, tanto de conversaciones DLC como el de entre mentores DLC, que por cierto, comercial, lo mismo, busquen entre mentores hashtag DLC en Spotify o en EfraínMendicuti.com y van a encontrar un episodio súper bueno, el episodio 6 de Entre Mentores, platicando precisamente con Genaro, que estuvo con nosotros ahorita al inicio de la plática y con otras dos personas también de la Organización de México Puede y súper interesante esa plática. Perdón por el comentario, el comercial, pero lo tenía que compartir. Les decía que estos, a mí me encanta cuando me meto a ver los reportes y las estadísticas de cómo están escuchando los podcasts, ver que yo estoy sentado en la Ciudad de México y están escuchando esto en Argentina o están escuchando esto en Canadá y están escuchando esto en España y están escuchando esto en Japón. Es fascinante el ver que no tenemos ya límites geográficos para poder compartir y crear oportunidades para todos allá afuera. Ahora, ¿por qué también es importante esto de no tener límites geográficos o límites físicos? Hay un libro que también les voy a recomendar muchísimo que se llama A Company of One. El autor es Paul Jarvis y en este libro Paul narra como muchas empresas especialmente, particularmente las pymes como nosotros. tienen la capacidad de ser mucho más ágiles en muchas cosas y no necesariamente tienen que seguir creciendo en tamaño para seguir para seguir creciendo en facturación. Es decir, no necesitas que tu compañía se vaya volviendo un gigante para seguir creciendo en lo económico y seguir creciendo en las oportunidades que creas y el valor que pones en la mesa para los demás. Y una compañía puede seguir siendo muy exitosa siendo una compañía de uno y eso también tiene que ver mucho en cómo las empresas van rompiendo esos límites geográficos y físicos. Y hay un pasaje súper interesante en el que habla de cómo WordPress, muchos de ustedes deben de conocer WordPress, WordPress nada más para darles un poco de contexto, hospeda el 26%, es decir, más de una cuarta parte de todos los sitios del mundo. Más de una cuarta parte de todos los sitios de internet en el mundo están hospedados en WordPress. Y WordPress desde hace muchos años cerró sus oficinas en San Francisco y todos sus empleados trabajan a distancia porque entienden que pueden trabajar sin límites geográficos. Parte del cambio de los nómads o de los nómadas del conocimiento es que también, como dice Raquel en su segundo libro Silver Surfers, han entendido que hay cambios en la sociedad muy importantes. Hoy estamos teniendo cuatro, cuatro generaciones laboral y económicamente activas conviviendo a la vez. Tenemos a los Baby Boomers, tenemos a la generación X, tenemos a la generación de los Millennials y tenemos a la generación de la generación Z. Y todas estas generaciones tienen muchas más cosas en común que diferencias, por cierto. Nos hemos empeñado socialmente a decir que una es mejor que la otra y que los Millennials son buenos, son malos, los Z son buenos, son malos, los X son buenos, no es cierto. Todos tenemos mucho más similitudes que diferencias. Y una de esas similitudes es que para todos se nos está extendiendo mucho la esperanza de vida. Parte de las cosas que comparte en este libro Raquel es de acuerdo a distintos estudios. Fíjense, quienes nacimos en la década de los 70's tenemos una expectativa de vida de entre 93 y 95 años. Quienes nacieron a finales de los 90's tienen una expectativa de vida de 99 años y quienes nacieron en la primera década de los 2000 tienen una expectativa de vida de 103 años. Es decir, estamos viviendo mucho más. Ahora, con esto no quiero decir que entonces vamos a ser viejos más tiempo. No, al contrario, tenemos que trabajar por ser jóvenes durante mucho más tiempo. De eso se trata, porque la expectativa de vida está cambiando. Y no solamente la expectativa de vida está cambiando, también la manera en la que distribuimos nuestras fases de vida están cambiando muchísimo. ¿A qué me refiero? Típicamente, en el modelo tradicional que se impuso después de la revolución industrial, se estimaba o se decía que estudiábamos los primeros 20 años de nuestra vida, trabajábamos los siguientes 50 años de nuestra vida o 40 años de nuestra vida y después los últimos 10 los dedicábamos al retiro, al ocio. Después, ese modelo fue cambiando con la tecnología, cambió a empezar a integrar estos momentos de estudio, de preparación, de trabajo y de ocio y empezarlos a mezclar entre momentos hasta que llegamos a un momento hoy día en el que esas fases se hicieron pedacitos y estamos teniendo que repensar absolutamente toda nuestra manera de ver cómo repartimos nuestro trabajo, cómo repartimos nuestro tiempo, cómo convivimos entre generaciones, cómo convivimos con inteligencia artificial, cómo convivimos y compartimos nuestros trabajos y nuestras jornadas laborales entre estas generaciones activas. Porque además, fíjense, este dato es súper interesante. Se estima que quienes tienen 50 años de edad les quedan por lo menos, por lo menos el 50% de su edad en años laborales más. Es decir, todavía les quedan otros 25 años más de chamba. Y ese número va creciendo. Entre más jóvenes crece mucho más ese número de expectativa de trabajo. Y entonces, en esta redefinición que tenemos que hacer, los nomads o los nómadas de conocimiento o este talento digital, la verdad es que nos llevan ventaja. Porque han aprendido a pensar o a repensar cómo redistribuir sus jornadas laborales, cómo redistribuir sus objetivos personales, cómo estar reinventándose o estudiando y aprendiendo y haciéndose de nuevas habilidades y competencias a lo largo de su vida. Y esto es súper importante. Fíjense, este dato es súper, súper importante. imagínense los que tenemos, yo les decía, yo tengo 25 años de carrera, este año cumplo 26 años de carrera como publicista, como, y de esos, de esos 26 años, 10 como coach. ¿Qué va a suceder en los siguientes 30 años de mi vida? Todos nosotros tenemos que empezar a hacernos esas preguntas. Los nómadas digitales están haciendo esas preguntas todo el tiempo. Porque lo que es muy cierto es que no va a haber sistema de seguro social que aguante la jubilación de todas nuestras generaciones. Y entonces no se trata más de pensar cuándo nos vamos a jubilar y a retirar y a disfrutar la vida. Se trata de pensar cómo vamos a disfrutar nuestra vida desde ahorita creando la forma de vida que queremos vivir. De eso se trata. Se trata de establecer desde ahorita la manera en la que queremos trabajar. Por eso a mí me encanta, me fascina trabajar con emprendedores como ustedes. Porque están creando sus formas de vida y poniendo ese granito de arena para ayudarle a los demás a crear también esas formas de vida que nos van a permitir tener una vida, una vida llevadera, una vida de satisfacción y contenta, ¿no? No nada más en los 40, en los 50, en los 60, pero en los 70, en los 80 y en los 90 y estar viviendo como queremos vivir y eso lo tenemos que empezar a definir desde ahora. Ahora, estos nómadas digitales también han entendido este proceso de transformación y una cosa que han hecho muy bien es que en este proceso de reinvención y de transformación tenemos que ir desarrollando nuevas competencias. Yo tengo una teoría y es que todos tenemos una especie de baticinturón. ¿Se acuerdan del baticinturón? ¿No? El cinturón utilitario de Batman en el que traía el batarang y la soga y la pistola y hasta el repelente contra tiburones. Bueno, yo sostengo la teoría que todos tenemos nuestro propio cinturón utilitario virtual y es ese cinturón que vamos armando a lo largo de nuestra vida conforme vamos aprendiendo, desarrollando e integrando nuevas competencias y nuevas habilidades a nuestro arsenal personal. Vamos aprendiendo no nada más lo que se les llaman los hard skills o las competencias duras que básicamente son la carrera que estudiamos pero también vamos desarrollando competencias suaves por cierto, odio que les digan competencias suaves porque me parece que son mucho más importantes y sólidas que las duras pero vamos desarrollando entonces competencias de empatía, de comunicación, de escucha, de cómo tratar a los demás, de inteligencia emocional muchas otras competencias que necesitamos hoy como emprendedores tener y desarrollar para poder continuar haciendo nuestro trabajo y entonces este vaticinturón lo vamos desarrollando y lo vamos complementando y eso es lo que nos permite irnos reinventando y ese vaticinturón o ese cinturón utilitario virtual de competencias es lo que los líderes ágiles hoy han ido complementando para poder ayudar a liderar y hacer exitosos a estos nómadas de conocimiento o nómads o nómadas digitales estos trabajadores ágiles estos nómads ágiles necesitan de líderes ágiles y en este proceso yo me puse a estudiar y me puse a estudiar distintos modelos de liderazgo para entender cuáles son los mejores el mejor modelo de liderazgo que puede ayudar a los nómadas digitales a los nómads a ser exitosos desde Stephen Covey a Ram Charan a cualquiera de estos autores y pensadores maravillosos que han hecho trabajos que nos han ayudado muchísimo a lo largo de los años pero que de alguna manera pues han ido quedando o ya nos han ido actualizando probablemente para mí el modelo que más me gusta de liderazgo hoy para ayudar a los nómadas digitales es este modelo de líderes ágiles que desarrolló el International Institute of Management Development en Lausanne en Suiza y fue un trabajo de fue un trabajo de investigación en el que los líderes de esta investigación empezaron a estudiar cuáles eran las principales los principales competencias y los principales comportamientos y hábitos de estos líderes ágiles y entonces se encontraron y crearon este modelo y lo que empezaron a definir primero es que los líderes la primer característica clave en un líder ágil y esto me parece que es importante para todos ustedes que son empresarios y que están liderando sus propios equipos es que la primer característica de un líder ágil es que son humildes ¿qué quiero decir con esto? son líderes que reconocen que no saben lo que no saben son líderes que no tienen miedo a preguntar y aprender de los demás son líderes que entienden que no tienen que tener todas las respuestas que pueden preguntar que pueden aprender de los demás y entienden también que el no tener todas las respuestas no los exenta de hacer las preguntas todas las preguntas las preguntas más difíciles las preguntas más incómodas que van a retar al equipo que van a retar al status quo y que nos van a ayudar a seguir avanzando la otra característica de los líderes ágiles es que son adaptables ¿qué quiero decir con esto? son líderes que reconocen que el cambio es constante son líderes que saben cambiar de opinión y que no se sienten amenazados si hoy deciden una cosa y mañana por el contexto por las circunstancias por la crisis tienen que tomar otra decisión la situación ahora dicho esto estos líderes ágiles a la vez son muy visionarios es decir tienen una visión muy clara a largo plazo y que quiero decir con esto no porque sean flexibles y adaptables y estén dispuestos a cambiar cambian los objetivos tienen una visión tienen una visión clara de lo que quieren lograr a largo plazo y siguen fieles a esa visión y siguen avanzando en esa visión lo que sucede es que entienden que pueden cambiar de estrategia entienden que pueden cambiar de tácticas que pueden cambiar un poco los planes pero no sacrifican el objetivo final o la visión final porque son visionarios tienen muy claro hacia dónde quieren llevar al resto de sus equipos la otra cosa el otro comportamiento importante o característica importantísima de estos líderes ágiles es que son están muy bien conectados están muy bien conectados con sus equipos de trabajo tienen una conexión muy cercana no solamente con sus equipos de trabajo sino con todos sus stakeholders es decir con todos los tomadores de decisión alrededor de sus negocios pero no solamente están conectados con ellos también empiezan a conectar y escuchar e interactuar con industrias con verticales con mercados ágiles y lecciones en otros lugares y además entienden que no importa la jerarquía que tengan no importa el nivel que tengan en la organización todos ellos son responsables de conectar todo el tiempo con sus clientes con sus proveedores con sus socios con todo el staff con todo el equipo de trabajo y están permanentemente conectados con ellos ahora dentro de esta investigación hecha por el International Institute of Management Development el IMD en Lausanne adicional a encontrar estas cuatro características críticas dentro de los líderes ágiles encontraron que estos líderes ágiles además tienen cuatro perdón tres comportamientos muy importantes en su día a día primero que tomen decisiones bien informadas es decir al ser líderes ágiles al ser nómadas digitales también al ser alfabetizados digitalmente como hablamos hace rato entienden el uso de distintas plataformas digitales y de datos para poder hacer análisis sólidos que les permitan tomar decisiones importantes basadas en datos y no nada más en supuestos o en inspiración o en instinto no estoy diciendo que el instinto esté mal lo que estoy diciendo es que debemos de complementar ese instinto con datos duros con resultados duros data dura ahora sin embargo a pesar de que se enfocan mucho en usar estos datos duros también se enfocan en ejecutar rápidamente ¿qué quiero decir con eso? no caen en el parálisis por análisis saben que tienen que entender bien los datos para tomar buenas decisiones pero también saben que no pueden detenerse a quedarse pensando por días y meses y años como dicen por ahí la vida es eso que pasa mientras nosotros estamos planeando entonces ellos entienden que deben de tomar y ejecutar decisiones rápidas y ejecutarlas rápidas y entienden un concepto importantísimo dentro de todas las metodologías ágiles el minimum viable product es decir el producto mínimo viable que pueden lanzar allá afuera para empezar a probar y entonces están lanzando y probando cosas aprendiendo que no funciona corrigiendo aprendiendo que si funciona y duplicando y generando iteraciones constantemente y ejecutando todo el tiempo y finalmente son hiperconscientes y a qué me refiero con hiperconscientes son líderes que están precisamente como decíamos hace rato súper conectados con todo lo que está sucediendo alrededor no solamente en sus verticales y en sus trabajos sino en todo lo que está sucediendo alrededor y esa hiperconciencia esa manera de mantenerse hiperconectados en todo les permite saber utilizar esas plataformas de datos para tomar esas decisiones y seguir ejecutando rápidamente todo todo el tiempo definitivamente estos líderes ágiles también hacen una cosa adicional que me parece que es importantísima y con esto quiero ir llevando entrando a la recta final de esta plática y es trabajan mucho en establecer una clara sincronía y alineación con sus equipos de trabajo entienden que independientemente de si estamos todos sentados en la misma oficina o no o estamos a distancia del nivel jerárquico que tenga cada quien en la organización entienden que todos absolutamente todos necesitamos estar muy bien alineados en nuestro trabajo y para alinearnos en el trabajo dentro de nuestros equipos hacen tres cosas o hay tres cosas que les quiero recomendar la primera el mapeo cultural de sus equipos la segunda el mapeo personal de sus equipos y la tercera trabajar en priorizar y alinear a qué me refiero con cada una de estas mapeo cultural es entender cuál es la cultura de nuestros equipos hay un trabajo súper interesante de investigación de una autora que se llama Erin Mayer que se lo recomiendo mucho leer en este libro The Culture Map Importante nota al pie yo no conozco a Erin no trabajo para ella no la anuncio simplemente me gusta mucho su trabajo y lo comparto y nada más porque me parece muy relevante y es que en esta investigación que hizo Erin Mayer empezó a comparar las culturas más antiguas como las más recientes y a ver estas culturas cómo es su proceso de comunicación y encontró que las que las podría podría dividir este espectro en dos en dos extremos por un lado el extremo del alto contexto y por el otro el extremo del bajo contexto las culturas de alto contexto son culturas muy antiguas donde son tan antiguas que los mensajes que se expresan se pueden también entender e inferir entre líneas es decir la comunicación es muy implícita la comunicación buena que se considera como buena es considerada una comunicación muy rebuscada y hasta sofisticada por otro lado están las culturas de bajo contexto donde la buena comunicación se considera una comunicación muy precisa muy simple muy clara y repetida incluso donde los mensajes son interpretados de manera directa es decir no hay posibilidad de asumir otras cosas porque además la repetición los mensajes se repiten muchísimas veces para aclarar esos mensajes y entonces se empezó a encontrar que hay culturas como la culturas muy antiguas como la japonesa la china que son de muy alto contexto y culturas como la norteamericana o la canadiense o la australiana que son muy resilientes piénsenlo son culturas que se formaron por inmigrantes básicamente y no tienen tanto tiempo tanta historia como la tienen ni un bagaje cultural tan fuerte como la tienen otras culturas como la china y entonces al formarse de inmigrantes tenían que empezar a comunicarse de manera muy precisa y muy clara para no dejar lugar a dudas en este trabajo de investigación que hace Erin Mayer también empieza a comparar cómo trabajan los equipos de trabajo dependiendo de sus culturas y empieza a hacer este análisis entre comunicación la manera en la que se comunican la manera en la que evalúan el desempeño de sus equipos la manera en la que lideran a sus equipos toman decisiones etcétera y entonces les decía que yo no trabajo para Erin Mayer pero pueden ir a su sitio ErinMayer.com y tienen esta herramienta disponible yo pagué hay una versión de creo que me costó 7 dólares y puedes usar la herramienta 24 horas para hacer un análisis que fue el que hice yo muy rápido para poder compartir con ustedes y entonces empiezas a mapear empecé a mapear México cómo es la cultura en México en cuanto a comunicación pueden ver que tendemos a ser más de alto contexto aunque estamos un poco con el medio la manera de valorar el desempeño es más hacia dar comunicación indirecta es decir no nos gusta tener conversaciones difíciles no nos gusta decir lo que no funciona en la manera de liderar tendemos a ser más jerárquicos lo mismo que en la manera de decidir la manera de establecer relaciones o de confianza es basadas en las relaciones personales en lugar de los resultados entregados y cómo se compara esto contra otras culturas empieza a ser el corporativo contra Estados Unidos contra Inglaterra Francia España y Japón y entonces fíjense cómo hay unas culturas como la japonesa que es totalmente antigua y entonces en la manera en la que se comunica es de muy alto contexto y la americana la norteamericana es de muy bajo contexto pero a la hora de dar retroalimentación compárenlo contra la francesa la francesa tiende a ser de alto contexto versus la norteamericana de bajo contexto en comunicación pero comparen cómo se cruza esto al momento de dar retroalimentación al momento de dar feedback se cruza totalmente y entonces qué sucede que la norteamericana tiende a dar una retroalimentación indirecta y la francesa es totalmente directo van duro y a la cabeza decirte esto no funciona por estas razones lo tienes que mejorar así y esto es súper importante para poder mantener muy sanas nuestras relaciones de trabajo por eso cuando ustedes tienen alguna relación de trabajo si su empresa tiene presencia en otros países o si tienen clientes o proveedores en otros países y de repente les escriben de una manera que ustedes dicen ¿por qué está siendo tan grosera esta persona? o ¿por qué no es directa esta persona? bueno lo que pasa es que hay un tema de contexto cultural importante que tendríamos que aprender para mejorar nuestras formas de trabajo con ellos la otra cosa la otra cosa es también mapear cómo trabajan nuestros equipos en el propio ambiente de trabajo y empezar a entender las diferentes características de aquellas personas que son muy influenciadoras este modelo se llama DISC es público lo pueden tomar y lo pueden utilizar hay muchas empresas de capacitación de desarrollo que seguramente lo están viendo que tendrán sus propios modelos yo estoy usando este para compartirlo con ustedes porque es el que es público los influencings son las personas que somos consideradas como más amistosas mucho más entusiastas y optimistas que nos gusta ser bien percibidos nos gusta gustar a la gente y entonces tendemos a sobreprometer cosas hay que ser muy cuidadoso con eso por otro lado en el eje de los extrovertidos y orientados a las tareas están los dominantes que son personas que dominan la conversación que son muy demandantes y muy competitivos y por lo tanto pueden llegar a ser percibidos como agresivos o hasta groseros por el otro lado están los conscientios los orientados a la tarea pero que son mucho más introvertidos son gente que entra mucho a detalle en el análisis son personas que odian las sorpresas y odian lo abstracto necesitan ser muy puntuales y después están los stedines que detestan el cambio se resisten muchísimo al cambio y quieren que las cosas sigan como son entonces cuando empezamos a mapear a nuestros equipos de esta manera lo que nos permitimos es empezar a ver cómo podemos tratar a estas personas a un influencing podemos mantenerlo enganchado en nuestra comunicación enfocándonos en la relación a un dominante siendo muy directos a un conscientious siendo muy detallistas muy detallados en la información que compartimos con ellos y a una persona que resiste el cambio pues siendo mucho más cuidadosos con lo que prometemos y siendo mucho más descriptivos en los procesos de cambio otra manera de mapear a nuestro equipo y tampoco trabajo para esta autora pero igual me gusta mucho el trabajo que ha hecho es Gretchen Rubin la pueden buscar gretchenrubin.com y este libro que hizo de The Four Tendencies las cuatro tendencias de cómo las personas respondemos a las expectativas externas e internas y a las demandas de nuestra vida desde fuera y desde adentro y entonces pueden tomar el test ahí mismo es gratuito y van a encontrar cuatro tendencias en particular están las tendencias de los upholders que son las personas que buscan cumplir las expectativas externas e internas pese a lo que pese sea como sea siempre van a cumplir lo que otros esperan de ellos y lo que ellos esperan de sí mismos después están los obligers que son personas que cumplen las expectativas externas pero no las internas son las personas que se fijan estos propósitos de año nuevo pero después no los persiguen son las personas que dicen este año voy a hacer mucho ejercicio y no lo hacen entonces estas personas como necesitan este estímulo externo son las personas que les va mejor si contratan a un coach les va mejor si contratan un gimnasio y un equipo un entorno que les exige desde afuera cumplir ciertas expectativas por el otro lado están los questionnaires que somos los preguntones somos los que no es que nos resistamos a las expectativas externas siempre vamos a cumplir las internas pero siempre cuestionamos y buscamos entender el propósito de las cosas que se quieren hacer somos estas personas que en todas las juntas de trabajo cuando presentan la estrategia el plan lo que sea somos los que levantamos la mano y decimos ¿y por qué? ¿y para qué? y no es porque queremos retar o queramos ser rebeldes sino porque queremos entender y hacer esa expectativa externa una interna y finalmente están los rebeldes que son personas con las que tenemos que trabajar mucho más en moverlos a questionnaires para que vayan convirtiendo esas expectativas poco a poco en propias bueno esas son formas de mapear a nuestros equipos de trabajo de su cultura y en lo personal pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es la priorización y la alineación ágil a través de una herramienta que yo le llamo los big fives ¿qué son los big fives? los big fives seguramente ustedes han escuchado hablar o probablemente hayan escuchado hablar de los famosos o infames les digo yo OKR Subjectives and Key Results que son la manera en la que empresas como Google y Twitter definen sus objetivos del año y entonces el CEO el board de administración el staff define los objetivos de la empresa para el año y los van bajando a sus equipos de trabajo a los mercados a los países a las áreas funcionales y cada director a sus gerentes y cada gerente a sus equipos y así desde el CEO hasta la persona de más reciente ingreso en la organización están alineados totalmente en los objetivos que se quieren hacer ahora lo que yo hice con los big fives es una práctica que desarrollé como coach hace unos años para de alguna manera llevarla o hacerla a un nivel personal los big fives que también funcionan en la priorización de nuestros equipos y consiste en definir cuáles son los cinco más grandes objetivos los cinco más grandes objetivos en el año o en un cierto periodo de tiempo para nosotros o para nuestra empresa en este momento cuáles son las cinco cosas no las 20 no las 30 no las 6 las cinco cosas que vamos a perseguir este año nada más probablemente si estuviéramos en una sesión de trabajo cara a cara en el mismo lugar haría un ejercicio donde les podría demostrar con pelotas les podría demostrar que después de cinco a todos se nos caen las pelotas pero lo que quiero hacer es enfocarnos ahorita y platicarles cinco grandes prioridades en el año esas cinco prioridades en el año nos van a ayudar a definir cuáles son las cinco cosas más importantes que queremos lograr en este trimestre estamos por comenzar el tercer trimestre del año cuáles son las cinco cosas que queremos lograr en este trimestre del primero de julio al 30 de septiembre Y entonces vamos a poder definir cuáles son las cinco cosas que queremos lograr en julio, cuáles son las cinco de agosto, cuáles son las cinco de septiembre y cada semana cuáles son esas cinco cosas y cada día cuáles son esas cinco cosas. Independientemente de la lista interminable de pendientes que podamos tener, cuáles son las cinco cosas que queremos lograr el día de hoy. Si trabajamos bajo esa metodología, a lo largo de un año, después de 269 días hábiles, vamos a poder haber hecho más de 1300 acciones claves para lograr eso que queremos lograr en el año. Y entonces pueden meter, con mucho gusto se pueden meter a mi sitio EfraínMendikuti.com, EfraínMendikuti, Mendikuti con una sola T, .com, se van al Big Fives Priority Planner y ahí pueden pedir este planner en PDF, se los puedo mandar, no tiene ningún costo, simplemente lo hago por ayudar. Y van a poder ver cómo puedes trabajar en los Big Fives del año para alinear a tu equipo. Cuáles son las cinco cosas más importantes para tu equipo en el año, basados, siempre rodeados en cuál es tu propósito o el propósito compartido de tu empresa, qué es lo que hace tu empresa o tu equipo, en servicio de quién lo hacen, bajo qué valores y bajo qué principios guía. Y esto los va a estar guiando y acompañando ese framework, ese marco en los Big Fives del año, los del trimestre, los del mes y los de la semana también. Y esto entonces les va a permitir poder tener muy claro cuáles, mantener siempre presente por qué están haciendo lo que están haciendo y por qué tienen esas cinco prioridades para el día de hoy en particular, independientemente de la lista de veintitantos mil pendientes que puedan tener atrás. ¿Saben qué sucede con los pendientes? Que nos volvemos adictos a los pendientes. Cada vez que nosotros palomeamos un pendiente, nuestro cerebro secreta un shot de dopamina y la dopamina es una de las sustancias más adictivas que hay. Cuando nos llega un mensaje en nuestro celular y lo vemos y lo contestamos, secretamos dopamina. Cuando un corredor termina de correr su carrera súper importante, secreta dopamina. Cuando un fumador le da un puff al cigarro, secreta dopamina. Cuando palomeamos, secretamos dopamina. ¿Y a poco no cuántos de ustedes no han estado trabajando, hacen su lista pendientes, los van palomeando, se acuerdan que tenían otra cosa que no estaba en su lista, van, la hacen, la resuelven, regresan, la apuntan en la lista y la palomean? Porque quieren su shot de dopamina. Así funcionamos. Entonces, el tema de los Big Fives nos permite identificar cuáles son las cinco cosas más importantes del día que nos van a construir la semana, las cinco cosas de la semana, que nos van a construir los cinco objetivos del mes, que nos van a construir las cinco prioridades del trimestre, que nos van a llevar al final del año a lograr esas cinco grandes cosas que queremos lograr en el año. Independientemente de los pendientes. Independientemente a él simplemente lo retoma, en el que explica que la mayoría de las empresas saben qué hacen, cómo lo hacen, pero con frecuencia olvidan por qué lo hacen. Y entender el por qué lo hacen es clave. Es la diferencia entre las marcas que pueden estar liderando el volumen de ventas, pero contra las marcas que a lo mejor no venden tanto volumen, pero lideran absolutamente todo lo que sucede en la categoría. ¿Cómo definimos ese propósito compartido? Por ese trabajo que hacemos encontramos nuestro propósito compartido, nuestro legado. Y eso luego lo sustentamos también en la manera en la que lo hacemos, en la manera en la que entregamos ese propósito compartido, lo sustentamos en nuestros valores y en nuestros principios guía. Y eso también nos va a ayudar a empezar a entender qué nuevas habilidades y qué nuevos intereses necesitamos desarrollar para ir complementando nuestro vaticinturón, ¿se acuerdan? Nuestro cinturón virtual de competencias. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué un propósito compartido? ¿Por qué un propósito compartido? Porque es un trabajo que tenemos que hacer con nuestros equipos. Es un trabajo que tienen que hacer con sus equipos. Definir ese propósito compartido. Definir los Big Five de su equipo lo tienen que hacer con todo el equipo completo. No es algo que el líder o el jefe le imponga a los demás. Lo tienen que hacer todos. ¿Por qué es importante esto? Porque parte de este cambio cultural, de este cambio de mentalidad de los nómadas, del conocimiento de los nómadas o los nómadas digitales o talento digital o como le queramos llamar, es que quieren ser parte del cambio. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido así en los últimos meses o semanas? Les voy a pedir que se tomen un minuto, un segundo y traten de recordar un momento de cambio. Es más, el que estamos viviendo. ¿Cómo se sintieron? Un cambio que fue impuesto a ustedes. ¿Se sintieron sin beneficio alguno? ¿Se sintieron débiles y sin poder alguno? ¿Se sintieron sin influencia y sin control? ¿A poco no? Ahora piensen en un momento de cambio en el que ustedes hayan tenido un cambio positivo. Seguramente se sintieron empoderados, en control y con influencia en ese proceso y sin duda vieron un beneficio claro a lo que estaban haciendo. El proceso de los Big Five, el proceso de encontrar un propósito compartido, es un proceso que se hace en equipo porque todo el equipo tiene que sentirse empoderado, en control y con influencia en el proceso de cambio. Los líderes tenemos la responsabilidad de no nada más liderar, sino de seguir a otros, de buscar perspectiva. Uno de los valores que más aprecio yo de Twitter, como empleado de Twitter, es seek diverse perspectives, busca perspectivas diversas en todos. Porque todos tenemos alguna manera de traer, de aportar valor a lo que estamos haciendo y sobre todo este talento digital. Y entonces en un proceso de revisión de los Big Five, por ejemplo, todas las semanas el trabajo que yo hago con mis equipos de trabajo, por ejemplo, es poder sentarnos a revisar cuáles son los inputs y los outputs de la semana. Uno de los grandes errores que hacemos las empresas es enfocarnos en los outputs, solamente en los resultados, en lugar de enfocarnos y poner atención en los inputs, en las cosas que realmente nos van a mover la aguja. Esas inputs son los Big Five y entonces los revisamos cada semana. ¿Cuáles son? De acuerdo a lo que dijimos que este año tenemos que lograr, lo que este trimestre tenemos que lograr, lo que este mes tenemos que lograr y esta semana tenemos que hacer que suceda. ¿Cuáles son las cinco cosas que cada integrante del equipo tiene que hacer? No son las mismas para todos, cada quien tiene las suyas propias. Pero todos tenemos con claro qué es lo que queremos lograr y hacer en la semana. Y eso es parte de buscar estas perspectivas distintas. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Quiero dejar unos minutos para poder platicar si tienen alguna pregunta adicional. Mientras tanto, mientras nos van mandando sus preguntas, les dejo aquí mi información de contacto. Me pueden escribir Efraín arroba EfraínMendikuti.com, visitar EfraínMendikuti.com y bajar ahí el planner de los Big Five. Es totalmente sin costo para toda la comunidad de México. Puede. Y invitarlos a escuchar entre mentores y conversaciones de ELC. Y ahora sí, Lau, ¿qué preguntas nos tienen? Muchas gracias Efraín. Primero que nada, agradecerte toda tu participación. La verdad es que muy enriquecedora. Tenemos bastantes comentarios, preguntas, felicitaciones hacia tu participación y quiero extendértela a través del chat de Zoom, a través de los chats de WhatsApp, otro medio de comunicación que tenemos con todos los participantes. Y bueno, primeramente que nada, agradecerte, recordar que todas tus redes sociales, agradecer y recordar también que en la plataforma de MéxicoPuede.mx, está cargada también en la sección de beneficios de tu podcast, por si alguien por ahí no pudo capturar el link de la sesión o se dejó en el chat. Recordarles que esta charla queda en nuestro canal de YouTube de MéxicoPuede. Y bueno, pues para Efraín ya hay algunas preguntas. Y lo primero que quisiéramos que nos compartieras Efraín es de qué manera consideras tú o qué acciones debemos tomar como líderes ahorita en el reto en el que la mayoría estamos viviendo de trabajo a distancia. ¿Qué enfoque deberíamos darle a estas sesiones a plantearnos estos cinco puntos que tú nos mencionabas? ¿Cuál es el enfoque que debería tener esto en trabajo a distancia con los equipos? Me parece súper interesante la pregunta. Quiero asegurarme de entender la pregunta. Y si la entendí bien, lo que están preguntando es cómo utilizar estos Big Fives para el trabajo que estamos haciendo a distancia con nuestros equipos. ¿Correcto? Exactamente. Buenísimo. Buenísimo. Esta práctica de los Big Fives justo está hecha para que podamos mantenernos alineados y bien enfocados en las cosas más importantes para nosotros. Como líderes tenemos la responsabilidad, por lo tanto, de pensar todo el tiempo cuáles son esas cinco grandes prioridades. Las cinco cosas en las que necesitamos enfocarnos nosotros como líderes, como empresa y en las que necesitamos que todo nuestro equipo esté enfocado. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, como líderes es dedicarle tiempo a pensar y a definir esas cinco, compartirlas con nuestro equipo, revisarlas y ver si estamos todos de acuerdo y alineados en eso. Y después mantener la atención de nuestros equipos de trabajo en esas cinco prioridades. Ahorita, para cerrar la plática, les decía que yo una práctica, una rutina que tengo con mis equipos de trabajo es revisar todos los lunes cuáles son las cinco prioridades que tenemos para la semana. Pero esas cinco prioridades para la semana tienen que responder necesariamente a las cinco prioridades del mes y del trimestre y del año. No es que cada semana estemos inventándonos cinco nuevas cosas que hacer. No se trata de eso. Si lo estamos haciendo, sí estamos haciéndolo mal. Necesitamos estar respondiendo a cuáles son las cinco cosas que tenemos que, los cinco grandes objetivos. Y claro, sí pueden variar las estrategias. Como decías yo hace rato cuando hablaba de los líderes ágiles, podemos cambiar estrategias, podemos cambiar planes porque hay crisis y las circunstancias y el contexto cambia. Pero nuestras cinco prioridades, si las definimos muy bien al principio, no deberían de cambiar, no deben de cambiar mucho, por lo menos. Perfecto. Muchísimas gracias, Efraín. También tenemos por acá dudas específicas sobre, por ejemplo, nos dejan un comentario. ¿Qué pasa si necesitamos un tercero para que ayude a atender a algunos de los clientes? Cuando no todo el trabajo depende de nosotros, por lo que entiendo aquí en la pregunta. Y los demás no seguirán un itinerario, ya que quieren hacerlo de la manera en la que están acostumbrados ya. O sea, lo que veo en esta pregunta es el tema de resistencia, cómo trabajamos como líderes, el tema de resistencia al cambio, ¿no? Frente a las personas que no son tan receptoras a ese tema. Creo que, déjame dividir la respuesta ahí en dos partes, ¿no? Primero, primero, quiero hablar de delegar, ¿no? Hablar del tercero, cómo repartirlo con los demás. Y luego quiero hablar de resistencia al cambio, manejo resistencia al cambio. Entonces, hay un framework, hablando de cómo delegar, hay un framework maravilloso que no lo inventó Efraín. De hecho, tiene décadas y décadas. Entonces, lo interesante de utilizar esta matriz, tal cual, es que nos permite definir, en lo que es muy importante y urgente, esos son nuestros Big Five, son esas acciones claves que nos van a hacer mover la aguja para lo que necesitamos lograr. Esos son nuestros Big Five, y en lo personal, y como empresa, y como líder. Después está entre lo importante, pero no urgente, esas cosas que a lo mejor son pendientes y son cosas importantes que tenemos que hacer nosotros mismos, pero, pero que podemos empezar a automatizar o a programar y establecer rutinas que nos permitan, por lo menos, semi-automatizar el trabajo. Y entonces, pues, ¿sabes qué? Por ejemplo, no voy a revisar emails cada vez que mi teléfono suene, le voy a apagar todos los alarmitas a mi teléfono, y solamente voy a revisar mis emails dos veces al día, y nada más, ¿no? Por ejemplo, hay otro podcaster que me encanta, tiene una práctica maravillosa, que cuando lo escribes por email, te llega un auto-reply y te dice, yo leo mis emails en la mañana y en la noche. Si me llegó tu email en la mañana, te contesto al mediodía o en la tarde. Si me llegó en la tarde y ya te contesté hasta mañana, no te desesperes, no te enojes. Está buenísimo, está semi-automatizando su proceso de respuesta. Maravilloso. Luego, en el otro cuadrante, donde está lo importante, cosas que son importantes también, pero que puedes empezar a delegar a tu equipo. Tenemos la responsabilidad como líderes de hacer un buen trabajo de análisis y de delegación de tareas y responsabilidades a nuestros equipos. Nadie espera que como líderes carguemos todo el peso, todo el tiempo. Mi esposo es emprendedor y siempre le digo, comparte la carga con los demás. No te cargues, no esperes resolver tú como líder absolutamente todo, porque como emprendedor tuviste una idea. Como emprendedor creaste una nueva solución para mejorar algo en particular. Pero para poder entregar y cumplir esa misión que te pusiste tú como emprendedor, necesitaste contratar a distintas personas que tienen otras fortalezas que tú no tienes. Si tú contratas a todas estas personas que tienen otras especialidades y fortalezas para ti, pero pretendes hacerlo de todas maneras tú, estás gastando tu dinero, perdiendo el tiempo de los demás, necesitas delegar. Y finalmente, el último cuadrante en esta matriz es desechar, eliminar todo aquello que te quita tiempo y que no es productivo. Por ejemplo, ¿para qué necesitamos pasar tres horas en la mañana, tres en la mediodía y tres en la tarde viendo social media? No lo necesitan hacer. No necesitamos pasarnos tres horas del día viendo series en Netflix. No necesitamos pasarnos tres horas del día viendo La Rosa de Guadalupe, con todo respeto. Necesitamos enfocarnos en cosas. No estoy diciendo que esté mal entretenernos y consumir contenido entretenido. Hay que hacerlo, pero no tienes que invertir la mitad de tu vida haciéndolo. Entonces, puedes eliminar actividades. La segunda parte de la respuesta que quería decir era hablar de resistencia al cambio. Hay un libro maravilloso que les voy a recomendar que lean. Es este, lo tengo aquí a la mano. Se llama Switch. ¿Ok? Los autores son Dan y Chip Heath. Y con mucho gusto, y Genaro y Lau, lo podemos poner a disposición y discusión. Luego lo platicamos fuera de línea. Pero hay una plática y un taller que puedo dar justo de resistencia al cambio, de transformación de procesos, en el proceso de transformación digital. Y entonces, hay distintas actividades que podemos hacer en un proceso de transformación y de cambio, para luchar contra la resistencia al cambio. La más importante es entender que hay personas que el cambio les espanta muchísimo. Y que lo que mejor podemos hacer con estas personas son dos cosas. Uno, describirles cuál va a ser el proceso de cambio, cada paso a paso. Hacerles ver el beneficio real que vamos a obtener al hacer el cambio al final. Hay una frase que me gusta muchísimo de Robin Sharma, que es, todo cambio genera mucho miedo al inicio, es un desastre en el medio y es glorioso al final. Tenemos que aprender a que tenemos que dar el primer cambio, ¿no? Y ir avanzando en esos procesos de cambio. Y entonces, como parte de esta respuesta también, es, necesitamos romper ese cambio en pequeños pasos. Y esto es súper interesante y también nos podemos apoyar mucho a los Big Five en esto. Podemos romper todo ese proceso de cambio, que a lo mejor se ve como una tarea gigantesca, y partirla en pequeños retos diarios, pequeños, pequeños pasos. Entonces, acuérdense de algo, small daily improvements lead to wonderful results, dice la frase, ¿no? Pequeños pasos de mejora todos los días. Un pequeño paso a lo largo del tiempo termina entregando grandes, grandes resultados. Y entonces, en un proceso de cambio a veces pensamos que un pequeño paso es muy insignificante y por lo tanto no lo damos. Decimos, no hombre, ¿qué importa que haga yo esto el día de hoy? Al fin que no es importante. Es como en el ejercicio, ¿no? Todo el mundo pretende, si pretenden ir al gimnasio tres horas y salir con un abdomen de lavadero, no les va a funcionar. Pero si van 20 minutos hoy al gimnasio y 20 minutos mañana y 20 minutos pasado mañana y 20 minutos al día siguiente, aunque digan, hombre, 20 minutos en el gimnasio no son nada, ¿para qué voy 20 minutos? No sirven de nada. No, esos 20 minutos, por insignificantes que parezcan, a lo largo de un año les van a traer increíbles resultados. Entonces, partir ese proceso de cambio en pequeños retos, pequeños pasitos, todos los días nos ayuda mucho a vencer la resistencia al cambio y después mostrarle una cosa que es súper importante en un proceso de cambio a los equipos. empezar a ponerle luz a las cosas que ya están funcionando y reconocer el avance y los logros por pequeños que sean que el equipo está teniendo. Y eso te ayuda a generar mucha seguridad en el equipo también. Claro, sin duda alguna, muy valioso este tema, esta última aportación, Efraín, porque todos sabemos que como líderes o como parte de un equipo de trabajo, esta nueva reincorporación a la nueva normalidad o esta forma en la que vamos a regresar a laburar, la mayoría, pues ya está transformada. Entonces, para todas las personas que se les complica un poco tomar estos retos de manera efectiva, pues aquí están como todos los tips de manera muy, muy clara. Efraín, quiero agradecerte mucho, estamos sobre el tiempo ya de conexión, tenemos muchas preguntas más, pero nada más para cerrar, quisiéramos que nos compartieras cuáles son tus recomendaciones sobre tres libros o tres autores que deberíamos estar leyendo ya para lograr de manera efectiva este cambio que nos espera. Uf, me encanta, me acabas de dar en mi mero mole. Número uno, ya se lo recomendé, Switch, para hablar de transformación y de cambio. Me parece importantísimo. Está en español, por supuesto. Los autores son Danny Chip Heath. Con mucho gusto, si quieres, luego también les puedo mandar como una bibliografía, la pueden publicar ahí en el sitio de México, puede. Otro libro importantísimo que les recomiendo leer muchísimo, Silver Surfers, de Raquel Roca, para entender este proceso de cambio que estamos conviviendo. Otro libro de innovación y de cambio importantísimo es este, de Clayton Christensen, El dilema de los innovadores, The innovator's dilemma, súper importante en procesos de cambio. Y también, si están hablando de temas de desarrollo personal y de cambio, y de cambio personal, les recomiendo muchísimo leer a Robin Sharma. Robin Sharma es autor de decenas de libros. Su libro más reciente es El Club de las 5 de la Mañana, The 5 a.m. Club. Y es un autor que yo descubrí hace muchos años, de manera muy chistosa, porque yo me resistía a leerlo. Su primer libro se llama El monje que vendió su Ferrari. Y entonces yo con ese título decía, cuando me lo recomendaban, mi mamá me lo recomendaba muchísimo, y decía, ¿Cómo crees que es un libro de caja de vips? No lo voy a leer. Y un día me lo encontré, y me lo encontraba por todos lados, y lo empecé a leer. No, yo tengo la costumbre de tratar de comer solo una vez a la semana, por lo menos. Ahorita en pandemia no, obviamente, pero en tiempos normales, de irme a comer una o dos veces a la semana solo, con un libro, y leer, y estudiar. Y entonces, ese día no llevaba el libro, pues me lo compré, lo empecé a leer, me atrapó, he leído durante los últimos 15 años, todos los libros de Robin Sharma. Tuve la oportunidad de estar con él un par de veces. Increíble, todos los insights que tiene que compartir. Leanlo, van a aprender muchísimo. Lean, El Club de las 5 de la Mañana, es un life changer, de verdad, en temas de desarrollo de rutinas y de hábitos. Y el último libro que les quiero recomendar en eso de hábitos, es este, The Power of Habit, o El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. Me parece también importantísimo que lo lean. Con mucho gusto les puedo, como ya vieron, me encanta leer, les puedo mandar ahí una bibliografía sugerida, para que la puedan compartir después. Muy bien, Efraín. Oye, pues, no estabas preparado para la pregunta, pero ahí tenías todos tus libros, ¿no? Es que este es el librero de los favoritos. Y sabes que, te tengo que confesar que, en el iPad, en el Kindle, tengo todos los demás, porque, por ejemplo, The 5 AM Club, no lo tengo acá, físico, pero sí lo tengo en mi Kindle, en todo momento, y entonces, igual, pues ahí les puedo compartir todo, con mucho gusto. Muy bien, pues, uno, para cerrar, gracias a todos, y una pregunta, sí, en tres palabras, Efraín, ¿qué es lo que le recomendarías a nuestros asistentes, que tienen un negocio, y que, ¿cuáles serían los tres bullets, que tú les recomendarías para cerrar, para sacar adelante, su negocio? Hagan el ejercicio, del sentido, de propósito de su organización, trabajen en recordar, cuál es ese propósito compartido, de su organización, tenganlo muy, muy claro, porque si nada más, es hacer dinero, si nada más, es crear fama, si nada más, es lograr algo externo, van a perder ese propósito rapidísimo, y no van a seguir avanzando, tengan claro, cuál es el propósito compartido, de su organización, después hagan el ejercicio, de los big fives, de verdad, yo lo hago, lo hago todos los días, llevo años haciéndolo, dense el tiempo, descarguenlo, ahí está, Efraín, Indicuti.com, mándenme su email, se los mando por correo, ¿no? Y hagan el ejercicio, cuáles son esas cinco prioridades, y hagan el ejercicio después, con sus equipos de trabajo, esas tres cosas, y entonces, manténganse enfocado, en esas cinco cosas, que quieren lograr, en ese año, nada más. Muy bien, Efraín, pues muchas gracias, por tu participación, en México Puede, por participar, junto con, conversaciones DLC, con, entre mentores DLC, con todos tus canales, y invitamos a quienes, nos escuchan, a seguir a Efraín, en sus redes sociales, en su sitio web, y la verdad Efraín, super, tomé muchísimas notas, de, de, de los puntos, que nos compartiste, la verdad, muchos temas, que a veces, los olvidamos, temas de rutinas, de hábitos, etcétera, y que nos compartiste, muchas herramientas de valor, para aplicar de forma personal, de, también, con nuestros equipos de trabajo, y bueno, finalmente, este fue un martes de talento, donde nos compartiste, esas herramientas, para poder ser un mejor líder, pues muchas gracias Efraín, y ya estamos en contacto, en las siguientes, participaciones, tuyas, en México Puede.mx, les mandamos un abrazo, a todos, que tengan buen día, y gracias Efraín, por tu participación, muchas gracias a ustedes, gracias a todos, hasta luego, hasta luego, buen día.